¡Suscríbete al canal! Me dan tres sobres más por haber colectado. Me dan una legendaria de chamán espantagón. Grito de batalla. Repite todos los gritos de batalla de las otras cartas que hayas jugado en esta partida. ¡Uuuh! O sea, ¿esto va a jugarlo con una baraja de elementales? Repite todos los gritos de batalla de las otras cartas que hayas jugado en esta partida. Objetivos elegidos al azar. Vale. En este bosque maldito aguardan errores y héroes. Bueno, primera legendaria que sacamos. Hoy no voy a abrir los sobres, ¿vale? Lo sabía en el siguiente vídeo. Hoy toca pelea de taberna. Que esta vez me he retrasado. Estamos ya viernes. Taberna número 148, ¿vale? Vamos a ver... Si me dejan. ¿Vale? Esta carta ha cambiado. Me van a dar los pueblos arcanos por ella. Y han cambiado más cartas. Pero bueno, este es un móvil que será para cambiar al año del cuervo, ¿vale? Así que vamos allá. Supongo, ¿eh? Yo incluso he cambiado ya el cobol por el año del cuervo aquí. Porque no he encontrado ningún motivo del bosque embrujado que me guste para ponerlo en... En el overlife. Ya buscaré algo chulo. Ya haré algo chulo. Ya cambiaré el tema de las maderas. O cambiaré los faroles por unos faroles de gilneas o lo que vea. Vamos a ver si me deja empezar a jugar. ¿Qué ganas tengo? Lo que no tengo es tiempo. Let's go. Señores de Hearthstone. No me digáis que se ha ido esto al garete. Bien. Vale. Va a cambiar el metajuego, tío. Un montón. Un montón. Por eso no he subido vídeos, un vídeo que quería subir, que tenía grabados, de mazos anteriores. Porque es que cambia 100%. Vale. Vamos a hacer una impresión de pantalla. Porque me quiero guardar este año del cuervo aquí, que no me va a salir más. Vale. Esto se queda guardado. Ahora hago así. De strankis. Y lo dejo guardado en mi programita. Ahí está. Perfecto. Guardadito. Guardado. Perfecto. Disculpadme, ¿eh? Es que esto o lo hago en un momento de grabar el vídeo o no puedo hacerlo. Vale. Let's go. Vámonos. Año del cuervo. Fijaros que todos mis mazos se han quedado... Solo se puede usar cartas básicas, clásicas y cartas de los dos últimos años. Salvaje se puede usar todas las cartas. Vale. Ahora los siguientes conjuntos son salvajes. Dioses antiguos. Adiós, Zetún. Una noche en Carazán. Vale. Adiós... ¿Cómo se llamaba el mago? Mayef. Mayef es eso, ¿no? Bueno, no sé. Da igual. El bastón del tío que no me vuelve a jugar porque yo no lo uso. Y mafios de gachetán también. Perfecto. Se les acabó Paladín chetar a los esbirros en la mano. Un momento. Vale. ¿Vale? Algunas cartas clásicas pasan al formato salvaje y no estarán disponibles en el formato estándar. Cierto. Sobre todo las de mago. El cubito de mago se acabó. El mago usa el cubito. Bloque de hielo. Dios. Es brutal. O sea, los pícaros se acabó el oráculo de luz fría y mago se acabó el bloque de hielo. Va a haber un poquito más de versatilidad ahora en el juego, ¿vale? Va a haber partidas más divertidas, más chulas. Como tienes alguna de estas cartas, tomo un regalo especial. Me han dado 1.400 polvitos arcanos por la cara, pero no me han desencantado las cartas, ¿vale? Ojo. Me la han dado, pero no me las han desencantado. O sea, muy bien. Misión especial. Gana 10 partidas en el monado estándar y te daremos a Lunara. ¿Vale? No tienes mazos estándares. Cread uno. Ya crearé, ya crearé, ya crearé, ya crearé mazos estándares. Ahora no voy a crear ningún mazo estándar. Voy a jugar la pelea de taberna, que es lo que quería jugar, campeones. Se me está aquí pasando el tiempo del vídeo. Y que no, que no. Que sí, que son todos salvajes, sí. Ya haré un mazo estándar que merezca la pena. Ahora ya. Muchas gracias por enseñarme lo de Lunara. No quiero ahora crear ningún mazo. Me quedé en la con 20, que es lo que estaba. Perfecto. No he jugado mucho, la verdad. Vámonos atrás. Quiero jugar una pelea de taberna. Eso es. ¡Ting! Taberna número 148. Vamos a ver de qué va esta semana. Un encuentro azaroso. Hemos oído que te gustan las cartas aleatorias. Elige una clase y obten un mazo aleatorio, lleno de cartas aleatorias. Muy aleatorio todo. Bien. Vamos a ver qué misiones tengo para aprovecharla. Todos a la gresca. 5 peleas de taberna. ¿Vale? 65 puntos de daño a héroes enemigos. ¿Vale? Y la de Lunara. Bueno. Entonces puedo cogerme el que yo quiera. Todo con cosas aleatorias. Vamos a cogernos el druida en honor a Lunara que viene ya pegando fuerte. Contra un chamán. ¡María! Pero María es que yo tocó en retras muy diferentes a mías. Vale. A ver. Esta carta está muy bien. Bombardero aún más loco, pero no lo voy a usar de momento. Vamos a quitarnos todas. Vamos a ver qué nos da. Quiero ver. Ya tengo el dorso del bosque embrujado. A ver cuando abro. Grito batalla. Añade un esbirro. Aleatorio. ¿Vale? ¿Qué puede tener en la mano? A ver. Grito aleatorio. Añade un esbirro aleatorio con 5 puntos de ataque o más a tu mano. ¿Vale? Último añito. Añade un esbirro aleatorio con último aliento de tu mano. Grito batalla. Resvela un hechizo de tu mazo. Impuja un esbirro aleatorio del mismo coste. Y provocar el grito batalla. Tu mente impuja un esbirro aleatorio de tu mano. ¿Vale? Vamos a utilizar la sucia rata. Como este no sabemos de qué va. O utilizamos, primeramente, el forrajeador a Tortoriana. Si él tiene la rata y la tira y me saca... Me tendría que sacar una sepulturera. Uy. Se ha hecho el 2 de daño y yo solo 1. ¡Oh! Taurisan. Fijaros, ¿eh? Cuando llegue a turno 6 lo gastaré y reduciré un poquito todo. Va a estar muy chulo. Va a ir a la cara. Vale. Ese último aliento me va a dar otro esbirro. Tiene esta semana, María. No creo que tengas mucho donde elegir. ¿Qué va a poner? ¿Se veneno? ¿Qué se va a poner? Cargar. Si giras en tu siguiente turno. Bien. Bien. Sí que es cierto que es un 3-3 que se ha sacado de gratis, pero prefiero eso. Yo tengo yo ahí un provocar. Bien, 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 bien. Vale. Se ha adaptado. Lo que no sabes es tú que tengo sporas ahí evolutivas. Eso es lo que tú no sabes. Que tengo sporas evolutivas ahí. ¿Esto qué hacía? Aún esbirro enemigo evolutorio. Perfecto. Tengo aquí el combo perfecto. Si no me ataca, con el 2-6 me cargaré su 2-2. Con el 3-1 me cargaré su 3-3. Y con el 1-1 pegaré a su 2-2. Y cuando le quite el escudo, los tres puntos de daño se los hará él. Limpiaré mesa. Él lo va a hacer diferente. Bueno. ¿Tendrá daño de área? ¿Vale? No es exactamente como yo esperaba hacer. No es exactamente lo que yo tenía en mente, ¿vale? No es exactamente... No, 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 no. Espérate un momento. Tengo que hacerlo bien. O sea, sé. Él puede tirar algo de hacer uno de daño. O hacerme daño a mí nada más. Entonces tirar esta es arriesgarme mucho. Podría ponerme un escudo divino, pero tampoco lo voy a hacer. Fijaros lo que voy a hacer, ¿eh? Ahora sí lo voy a usar. Que utilice ahora ese ataque que haga daño a todo uno. O dos, o lo que tenga. Es un chamán. Puede tener tormenta de relámpagos. Puede tener la carta... El portal de no sé qué. No sé cómo era. Eso que hacía daño... Uno de daño. O más. Depende del daño con el hechizo que tuvieses. Y ponía un esbirro en mesa a su lado. Vale. Ahora lo suyo sería ponerme un... A ver... El esbirro en un migratorio. ¡Oh! Puede ser que se vaya mosqueado, ¿eh? Eso no se lo esperaba él. Ni yo tampoco. Me ha venido estupendo. O sea, me he cargado a su malvada médica bruja... Con un hechizo. O sea, con un esbirro, tío. De golpe. Tengo ganas de abrir los sobres ya. Voy a hacer un vídeo muy, muy, muy prontito abriendo los sobres ya. Tengo muchas ganas. ¿Qué hacer? ¿Vale? Fijaros, ¿eh? Veamos el esbirro. Se lo voy a meter en la mano. Bien. Tenemos la partida muy de cara, ¿eh? Con que ahora el... El terorátil oeste, el polluelo sañoso, pueda entrar una vez... Casi, casi. Está partida ganada. O eso podría tirar esta carta, la invocadora maliciosa. No he gastado a Tori-San todavía. Pero lo que he hecho si de tu mano invoca un esbirro de Tori de mismo coste. No, no. Eso no me interesa. Ahora mismo no. ¿Y si me saca un... Algo que me fastidie? No. No he usado esta. A ver. ¿Qué gana? Flipa. Flipa todo lo que tenía, campeón. Y se la volvía a llevar. Flipa. A ver qué le pasa ahora al polluelo. Vamos a dejarle un turno más, hombre. A Maria. No porque sea mujer ni mucho menos, ni nada absurdo, ni nada raro, ¿eh? Es que tiene las letras diferentes a las mías. O sea, no me he fijado nunca, pero creo que los jugadores de su lado no tienen las letras así. Bien. Y sigue. ¿Será un bot? Una pizca de cicuta verde, talón de zapato. Un esbirro de coste 6. Por fin. Ah, toma por saco. La carta que me se cobra no es mal. 5-9 con provocada, ¿no? ¿Vale? ¿Sobre? ¿Vale? ¿Oro? No sé si está muy fuerte. Luego escucharé la... Cuando edito el vídeo. Me parece que está muy fuerte. Pero bueno. Un encuentro azaroso. Está muy divertido. Vamos a ver los sobres. Vamos a ver los sobres. Tenemos las 77 aquí preparados. Que voy a hacer más. Ya lo veréis. Bien. Vamos a desencantar. Vamos a más polvito arcano, ¿no? Vamos a ver. Atrás. Voy a hacer una cosa ya. De momento. Si me deja la tienda. Última expulsión. El bosque embrujado. Pinchamos dos veces. Y escribimos que queremos 7 sobres. Son 700 de oro. Comprar. Perfecto. Fuera. Ya tenemos 84 sobres para abrir. Vamos a desencantar. Creación. Desencantar cartas sobrantes. Desencantar. ¿Vale? Me va a hacer falta polvito arcano porque quiero hacerlo todo, 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 todo lo que pueda. Llevo tiempo reuniendo polvo arcano. Lo dicho. Pelea de taberna número 148. Un encuentro azaroso. Es completamente aleatorio todo. La verdad que, bueno, como pelea de taberna, pues es divertida. Creo que nunca hemos tenido, por lo menos con este nombre, esta pelea de taberna. Dadme un segundo que os lo quiero mirar antes de dejar el vídeo ya por finalizado. Quiero verlo. Dadme un segundo que esto es súper, súper rápido. Vamos aquí. Le damos aquí. Le damos a ver los vídeos míos, gestor de vídeos. Que ya hay unos pocos de vídeos en el canal, ¿eh? 523 vídeos en el canal hay. Joder. Y parece que fue ayer cuando empecé a hacer vídeos. Un encuentro azaroso. Un encuentro azaroso. No. No hay ninguna pelea de taberna con este nombre. Sí ha habido peleas de taberna en las que ha sido todo aleatorio, pero no con este nombre. Bueno, nada, chicos. Pelea 148. En breve abriré ya los sobres. Espero que os haya gustado el vídeo. Utilizar la pelea de taberna esta semana que merece la pena. Ya que la victoria la conseguiréis casi seguro. Y bueno, son 5 tarjetas que buenas son. Un like si os ha gustado. Suscribiros para estar al día de los vídeos en el canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo con muchas más cositas. Y esperemos que en breve ya, cuando abra los sobres, empiece a crear mazos como loco. Me apetece muchísimo crear mazos nuevos y empezar a aprovecharlos al principio. De la expansión. Que es cuando más se aproveche y más cosas se ven. Lo dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video.